Y los cubanos han tenido que soportar el paso de devastadores huracanes y se han acostumbrado a sobrevivir sin la ayuda gubernamental. La agencia Dos Mundos recogió los testimonios de quienes hace unos días fueron víctimas del paso del huracán Irma. Por vivir en una isla del Caribe, los cubanos debemos soportar con cierta sistematicidad que el azote de huracanes violentos. Tal vez por ello sobrellevamos con serenidad y hasta con cierta indiferencia las devastadoras ráfagas. Sin embargo, a lo que parece que no nos acostumbramos aún es a sobrellevar la desolación que deja el huracán tras retirarse. ¿Cómo ha sido su situación luego del ciclón? Bastante caótica. Estamos cocinando con leña, estamos buscando petróleo, comiendo oscuro, no tenemos nada con qué cocinar, no tenemos comunicación, porque tú pones un radio y no hay comunicación caótica. Estoy cocinando con leña afuera, no hay corriente. Ah, bueno, aquí hay gente que está en un comedor ahí y esta gente le está dando comida. A mí los vecinos aquí, los que tienen fogones, que se pueden cocinar. Yo tengo que ir a Caivarín, tengo que ir acá para buscar algo para a lo mejor mi hermano y yo comer algo. Hoy, ayer se empezó a vender un poquito de comida en el mini restaurant, acá hay reformas, aquí no hay nada que buscar. No tenemos materiales para arreglar la casa porque la afectación grande fue el techo. Dentro de la población no falta quienes consideran que el gobierno fue poco previsor y se ha visto superado por el desastre. El municipio de Caivarín y otro municipio de la provincia no estaban preparados para recibir este gol. La gente parece que se confió, que los ciclonsitos eran como otros que habían entrado, que era un ventecito, que era una aviónita. Entonces resulta ser que este ciclón viró las matas al revés, viró los edificios, tomó los almacenes y entonces la gente no estaba preparada. Ante la magnitud del desastre que habría preguntarse, ¿qué tipo de ayuda han recibido estas personas? ¿Y han hecho alguna gestión? ¿Les han traído algún material? No venía nada, no venía aquí, no venía nadie. Hasta ahora no venía nadie. Vamos a ver, estamos esperando. ¿Ha recibido alguna ayuda material o alimenticia por parte de alguna entidad? No, hasta ahora no. Antes de macharnos de Caivarín quisimos indagar con uno de nuestros entrevistados, ¿qué tiempo tomaría la recuperación? Esto fue lo que nos dijo. Eso yo posiblemente no lo sepa. ¿Usted no sabe? Nadie. Porque, dime tú. Porque nosotros somos un batey de Caivarín. Somos un reparto del municipio de Caivarín. Caivarín hay muchas casas de derrumbe, muchos almacenes. ¿Quién? ¿Cómo se lo puede decir a usted? ¿Puedo ver ganar a mí el techo? A mí y a mi hermano que lleva esta casa. A mí y a mi hermano que lleva esta casa.